Sacate tu chica y te pusiste a bailar Baila, goza, baila mamita goza Y en la guitarra eres Francisco Cayuma Esa Muy más chiquita, muy más chiquita Y los palmas arriba, palmas, palmas arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Ella, ella, la que no quiso, yo juro Después de tanto tiempo Y desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño Que eras toda para mí Y me propuse recordarte Que te gusta ir a bailar Pero al ritmo de esa cumbia Te alejo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si tú eres muy feliz, si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si tú eres muy feliz Si estás enamorada Y de la región de los ríos Llegamos para ti Somos Y pastores De Chile Mira cómo se mueven las chicas solteras Cintura, cadera, cintura, cadera Mira cómo se mueven las chicas solteras Cintura, cadera, cintura, cadera Y todo el mundo haciendo palmas, palmas Arriba, palmas, palmas Y todo el mundo haciendo palmas, palmas Arriba, palmas, palmas Suena el timbal, la rilla, rilla Rompela viejo Hey, hey Hey, hey Y las palmas, arriba Sí, 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 sí Como así, claro, así, claro Como, como, como dice Y que suene bonito ese teclado Esteban Como Zumba Así Me olvidás y te olvidé Era lo que yo esperaba Me olvidás y te olvidé Era lo que yo esperaba Solo me queda un recuerdo De mi negrita dorada Solo me queda un recuerdo De mi negrita dorada ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? Que ya no te has muerto Anda parrandeando ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? Te fuiste riendo Volviste llorando Hey, hey Hey, hey Y porque ya somos De doble de récord Primo Sí, oh, Víctor Moreno Y esto se acaba Acaba Invasores De Chile Rico Y se sabe Invasores Y hierro ¡No te overhegarin No te heimes No te heimes Muy joven Nueva chiquita Muy joven Y la palma se riva Palma, palma Arriba Arriba Gracias por ver el video.